El Hospital Escuela reporta a la fecha 574 casos de pacientes contagiados con dengue. De estos, 94 ingresaron solo en la semana pasada, siendo 78% menores de 18 años. Y los lugares que más registran remisiones son los departamentos de El Paraíso, Olancho, Comayagua, La Paz y Choluteca. En esta semana epidemiológica número 29 estamos hablando de que son 574 los casos registrados hasta la fecha en lo que va de este año. En este momento, o en esta semana epidemiológica número 29, se registraron 94 casos hospitalizados dentro de esta institución, siendo el 78% de estos menores de edad. En este caso, 64 son entre 5 y 18 años y un 14% de ellos son menores de 5 años. Un 22% entonces quedan los adultos afectados por el dengue. Es un número realmente bajo en comparación con el de los menores afectados, siendo la tasa de letalidad del 1.1%, es decir, 6 menores de edad y un adulto. Todos ellos están siendo confirmados mediante el Comité Técnico de Certificación.